Sin resolverse la desaparición en México en el estado de Guerrero, de 43 estudiantes. El hecho sucedió en el mes de septiembre. Así es, hoy el presidente Peña Nieto recibió a los padres de los alumnos, mientras tanto aparecieron nuevos restos en fosas clandestinas y también allí está trabajando en este análisis el equipo argentino de Antropología Forense. Este informe es de nuestros enviados especiales de Visión 7 en el lugar. La reciente desaparición de 43 estudiantes en Iguala indica que nada ha cambiado en México y lo que es peor, las cifras de la violencia van en aumento. El 26 de septiembre un grupo de estudiantes normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de la ciudad de Ayotzinapa, reconocida por su histórica lucha social, se manifestó contra la discriminación a las escuelas rurales. La policía municipal arremetió contra los jóvenes, provocando la muerte de seis estudiantes y la desaparición de 43. El 6 de octubre el procurador general Jesús Murillo Karam aseguró que la policía municipal de Iguala actuó en conjunto con la delincuencia organizada y acusó al cártel Guerreros Unidos. México adoptó el gobierno una decisión y una estrategia para combatir el narcotráfico que multiplica automáticamente la violencia. Entre 2006 y 2012 se registraron en México al menos 26.000 personas desaparecidas y en los últimos ocho años fueron halladas 400 fosas clandestinas. El estado de Guerrero es el más violento. Durante 2013 se produjeron 2.100 asesinatos y fueron encontradas 16 fosas durante el primer semestre de 2014. El estado de Guerrero es uno de los estados más violentos junto con Tamaulipas y Michoacán. Son focos de violencia donde hay crimen organizado coludido en el poder local. Entonces el estado de Guerrero con esta situación destapó la cloaca de exgobernadores y expresidentes municipales que están ligados con el narcotráfico. La expresión más acabada del crimen organizado en connivencia con las autoridades policiales y políticas es Iguala. Su alcalde, prófugo de la justicia, José Luis Abarca, y acusado por la Procuraduría General de ordenar el ataque a los estudiantes, está ligado a la banda Guerreros Unidos. Este presidente municipal, José Luis Abarca, está casado con una mujer que su hermano es el dirigente de los Guerreros Unidos. En un extremo de la droga está el tema de las finanzas. ¿Estamos atacando verdaderamente el tema del financiamiento de la droga? Yo creo que no. Las víctimas de los secuestros suelen ser militantes, periodistas y jóvenes movilizados contra el poder político. Hay muchos estudiantes en la calle, académicos. Cada vez hay más respuesta contestataria de inconformidad de la sociedad. El miedo atenaza también a los medios. En agosto, el Pleno del Congreso derogó un artículo de la llamada Ley Mordaza que prohibía la cobertura de hechos delictivos. En 2014 fueron asesinados siete periodistas. México se encuentra en el lugar 152 entre 180 países en la calificación mundial de la libertad de prensa. Cuando menos tenemos la certidumbre de que los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos son vigentes en México. Ahora, la capacidad que el Estado mexicano tiene de aplicarlo es muy débil. Mientras tanto, el pueblo mexicano se pregunta qué gobierno estará dispuesto a atacar el corazón del crimen organizado. México lindo y bandido, si muero lejos de todo, el estalino colote y que me devuelvan aquí. Simón, una más dedicada a México, como buen léxico de Santa Catarina para todo mi país y el mundo. Bien, compartimos un informe especial realizado por Visión 7. Hasta el Papa se involucró, comentó este tema, Pedro. Efectivamente, hoy en la Plaza San Pedro, ante cerca de 30.000 fieles, se salió el texto original y dijo que había que rezar por los estudiantes, por los normalistas, como lo dicen en México, a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que es como se llama el pequeño pueblito donde está la escuela normal rural. Esta es una escuela de formadores, de educadores, de docentes de la escuela primaria con una larga tradición de educación popular justamente en el estado de Guerrero. Los datos que se han brindado son realmente espeluznantes. Uno habla de desaparecidos, uno habla de asesinados. Les comentábamos aquí hace unos días también que se siguen buscando los cuerpos de los 43 estudiantes, los normalistas desaparecidos, que se habían encontrado fosas comunes, que habían encontrado 26 cadáveres y que ninguno de ellos respondía a los estudiantes. Hoy, sí, el presidente de México, Peña Nieto, recibió a los familiares. Llegaron en tres autobuses, claro, son muchos los familiares de los estudiantes desaparecidos. Por fin los recibió. Hay que recordar que en un primer momento la reacción del gobierno nacional fue decir eso es un caso aislado en un pequeño pueblito. Once días después de la desaparición de los estudiantes, el 26 de septiembre, recién Peña Nieto comenzó a plantear el tema como una cuestión nacional y hoy, un mes después, recibió a los familiares. No se sabe absolutamente nada y como se decía en el informe, hay una trama extremadamente compleja entre políticos, funcionarios de gobierno, funcionarios locales, la narcopolítica. Es lo que decía Porfirio Muñoz Ledo, un dirigente político con la larga historia en el partido de la Revolución Democrática, el PRD, en el México. Muchas puntas, pero por ahora los cuerpos no aparecen y las manifestaciones se multiplican, porque esto es parte de lo que está pasando también en México. Hay muchísimas manifestaciones todos los días a lo largo y a lo ancho de México, pidiendo justamente la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Así es, estamos hablando de estudiantes, de gente sumamente joven, que no pasa los 20 años, que todos tenían expectativas, sueños por cumplir. Ayer justamente se dio a conocer la nómina de todos estos chicos, las edades, a qué se dedicaban, quiénes son sus familiares. La verdad es que es un escándalo mundial lo que está ocurriendo allí, con este tema de las fosas clandestinas y de los restos que aparecen en México. Hacemos una nueva pausa en Visión 7 Central. Ya estamos. Hacemos una nueva pausa en Visión 7 Central. Hacemos una nueva pausa en Visión 7 Central.